¿Qué esperas para este año? Qué fuerte. Y bueno, en San Lorenzo te esperamos y estamos siguiendo tu campaña acá para robarte y llevarte para allá, ¿no? Sabes que esa es tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá que dentro de un tiempo eso pueda suceder porque la verdad que la forma como fui tratado ahí por los cuatro años casi que estuve fue de diez y volver ahí sería así, una cosa muy linda, una segunda parte sería, ¿no? Hace un tiempo te acercaste un poco a San Lorenzo y te nombraban ahí como posibilidad de que seas manager de San Lorenzo. Sabés que la gente de San Lorenzo vos te quiere de técnico en el banco, ¿eh? Sabés lo de... No, eso me alegra mucho. Estuve ahí con Jorge Aldrey que era candidato a presidencia y por poco que no entró. Pero Dios tiene las cosas para su determinado tiempo así que hay que respetar eso. Y acá estamos felices y, bueno, lógicamente el hecho de haber pasado ahí me da la posibilidad de volver también. Así que ojalá que en un futuro eso pueda pasar. Ojalá se vea que acá en la parte hinchada de San Lorenzo de Oedo vengo. Te agradecemos y siempre te tenemos presente lo que vos hagas. No, muchas gracias y yo, obviamente, que he sabido de toda la gente que tengo un cariño muy grande ahí por... No solamente por Argentina, sino que por San Lorenzo también. Y eso es para toda la vida, ¿no? Mi hijo más chico nació cuando estábamos ahí. Así que, bueno, eso va a quedar para siempre. Y ojalá, como dije antes, que pueda volver un día. Pablo, muchas gracias. Nos vemos en Boer. Bueno, Pablo Silas. Adiós. Adiós.